Bueno chicos, acabo de volver de entrenar, me voy ahora a duchar para la regata con Brayley pero antes quería recordaros que mañana empieza el Piptoes Market que os espero a todos sábado y domingo de 11 a 8 y media en la super terraza del Hotel Hayek en Gran Vía 31 y la entrada es libre para todos, que me lo habéis preguntado, de 11 a 8 y media va a haber un montón de ropa y complementos de mi armario muchísimas cosas de las que me veis en día a día en mis... No me olvido chicas que tengo que publicar los 8 ganadores del Show Cooking con Beleza del bol de asaí, que será el domingo a la 1 pero necesito que Elena me grabe y ayer no tuve ni un minuto y nada, que os espero a todos sábado y domingo que me atrecen muchísimo conoceros que es una ocasión genial para charlar y ponernos... Y nada, que nos vemos en unas horitas que ya solo quedan horas para mañana que me hace muchísima ilusión y aparte, la terraza es genial para aprovechar, cenar, comer, tomar algo porque es increíble, vais a flipar con las vistas y que, nada, que mañana nos vemos Empezamos con la negata ¡Epo! ¡Hello! ¡We're going to win! Y estos van a perder de aquí ¡Yeah! ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¡Yummy! ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¡Yummy! Bueno, pues hasta ahora que estoy en el AVE no me ha dado tiempo a decir los ocho ganadores del concurso con Asaí y Beleza el domingo en el Big Toast Market para hacer el bol de Asaí Así que ahora voy a ir haciendo scroll sobre todos los comentarios que están desplegados y cuando Elena diga stop van saliendo los ganadores Allá vamos con el primer ganador Stop El primero es María José Fernández Bueno, José F.P.D. Vamos a por el segundo Stop Ha dicho stop en el primer comentario que se hizo que es It's Justine Journal ¿Vale? Vamos a por el tercero Stop José Mat 3 Stop X-Stine 88 Stop Pretty odd Nos hemos encontrado con este hombre problema que ha flipado ¿Cómo te llamas? Arturo Arturo va a ser de mano inocente A ver ¡Qué suerte, chicos! Stop ¡Bien! ¡Inmaculada García! Después de esta mano inocente vamos a seguir porque nos quedan todavía dos ganadores Stop Linda Seikai Music Stop Guadacufe Ya tenemos los hechos ganadores Ahora los voy a poner todos en un mismo slide Nos vemos el domingo a la una a disfrutar de un Super Bowl de Asaí Bueno, pues hasta ahora que estoy en el AVE no me ha dado tiempo a decir a los ganadores ocho ganadores de lo que tiene que ser hoy día Bueno, pues hasta ahora que estoy en el AVE a los ocho ganadores del concurso de Asaí de Lesa en lo que está aquí ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.